A las 3 de la tarde del miércoles 16 de marzo entró en servicio el nuevo tramo de las dos lineados del Metro de Madrid entre La Lipa y Las Rosas. Este recorrido, de 4 kilómetros y medio de longitud, fue inaugurado durante la misma mañana por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y lleva al Metro a este moderno y populoso barrio de la ciudad. En total, son cuatro las nuevas estaciones, La Almudena, Alsacia, Avedría de Guadalajara y Las Rosas. Además, en Alsacia se ha construido un pequeño intercambiador de transportes al que llega la línea 70, 106, 140 y E2 de la MT, así como el bus interurbano 267. Por otro lado, se han puesto en servicio los primeros de los 11 nuevos trenes de la serie 3000 que servirán a esta línea. Sin embargo, mientras no se complete la entrega, circularán algunas de las composiciones asignadas a la línea 4. El Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.